¡Suscríbete al canal! Lo que decían ustedes, que existía en diciembre una sensación a la reactivación de la economía, que las cosas iban más o menos, a pesar de todo, a pesar de que por lo que yo estoy hablando, hay desazón, hay desazón. ¿Qué pasó en el medio? Y voy a decirte algo, creo que el gobierno anterior, con todas las impericias y todos los errores que ustedes le señalan, y todo, es de simple, era más o menos, adecentemos, demos confianza, creemos una especie de republicanismo, mientras las cosas, vamos a salir al mundo a seducir para que vengan inversiones, y bueno, yo creo que sobreestimaron. Y yo te digo la verdad, voy a decir algo políticamente incorrecto, lo bien que hicieron los inversores, ¿no? El desconfiar. Y sí, lo bien que hicieron, imagínate, en un cepo, y con Cristina Kirchner y el chavismo argentino adentro. Vos mirá que, vos fijate este dato, más de 60 días, el valor de los activos argentinos, las compañías argentinas, cayó 2.000 millones de dólares. Claro. Y teníamos a la empresa. Un hecho simbólico tremendo. Más importante el año. Tremendo, tremendo. Y lo que te digo es que esto empezó en las PASO, así. Uno dice, bueno, a ver, una idea es, la Argentina no tiene guita, no tiene guita. Vamos a buscar cómo traer plata. Por supuesto, con errores macroeconómicos, como vos decís, con miles de problemas, pero hay una idea. ¿Cuál es esta idea? ¿Cuál es la idea? Yo no termino de entender, y creo que nadie lo termina de entender. Como si no hubiera un mago viejo haciendo trucos gastados, que sabemos cómo se hacen y cómo terminan. Pero Alberto Fernández, construir es una idea, ¿no? Ahí habla del déjà vu. Bueno, tiene un déjà vu, pero ojo con eso. De todas maneras, lo que te quiero decir es que más allá de esto, que hace un poco de continuidad de los comentarios que estaban haciendo, es una monumental operación de autoamnistía. Una monumental operación de autoamnistía. Ojo que el peronismo es un experto. ¿Qué es? Luego intentó amnistiar a sus socios militares mediante LUDAR. Después pactó con Alfonsín a amnistiar los crímenes de lesa humana. Y finalmente está empeñado ahora en amnistiar la mega corrupción de Estado que alcanza a los principales dirigentes kirchneristas. Yo no lo siento a ser, la verdad. Y crear regatos falsos. El relato más falso de todo es el offer que, como decía Gargarela, en realidad es un truco de vivido para pavotes. Los lavallatos de América Latina no respetaron ideología, fueron extrema. No es que se hizo para voltear progresistas, sino voltearon a todos. La corrupción no respetó. Y una frase, al pasar, de un columnista de La Nación, montaron un 678 monumental. Monumental, pero ayer fue algo monumental. La corrupción como enemigo investigador de causas judiciales, ¿no? Bueno, ayer le voy a escuchar al diputado este que se llama Taylade. A ver, ¿qué hizo el diario La Nación? Bueno, tenían quizás los mejores investigadores de la Argentina, ¿no? Alconá, Alcá, Alcá. Recibieron grandes premios internacionales por sus investigaciones. Pero aquí, aquí en la Argentina, Bob Woodward y Bernstein irían presos cuando pide sancionar a quienes lo investigaron en la justicia y en los medios, ¿no? Esa actitud punitiva que se veía en el Ministerio de la Impunidad y la Venganza, que tira abajo, fíjate, tira abajo la idea de la antigrieta de Alberto Fernández. Alberto Fernández ha sido al que Néstor Kirchner encontró con los derechos humanos. Es decir, una causa humanitaria que sus socios montan un Ministerio de Impunidad y de Venganza y de Persecución, creando enemigo bastante grave. Esto se superpone para mí con otro asunto, que es, yo conozco bien los ciudades, digamos, y un régimen... Nosotros, cuando hablamos de Cristina Kirchner, pensamos en Venezuela, hay que pensar en San Luis, hay que pensar en Ginto y Fran, hay que pensar en los Zamora. Es decir, esos regímenes feudales, aldeanos, regresan o se pegan un susto. Lo primero que se plantean es, no podemos caer más, nosotros no podemos volver a caer del poder, destruir el periodismo, hacer una reforma constitucional para la reelección permanente o cosas por el destino, y hacer ciertos trucos del régimen feudal de estas características. Y creo yo que es, en el fondo, lo que está pensando un grupo importante del Quinto, Albertino, Comasa, que no es que los quiero exculpar de esto, porque son socios en esta familia ensamblada. Esta es la gran pulsión de fondo. No solo sacar a todos de las cárceles y garantizarte la impunidad y crear el relato de que fueron perseguidos por el Código Penal, como fue perseguido Robleo Puch, sino porque eran buenos, digamos. Nuevo orden, como dijo alguna vez Cristina, y eso yo creo que sigue en pie. Por eso cuando, por ejemplo, la reforma judicial se hace como un almohadón bien tejido en el Poder Ejecutivo, recordemos que el relleno lo pone el Senado, lo pone definir el kirchnerismo. Jorge, quiero hacer dos preguntas después del noticiero de Radio Métrica, si me esperaba en su segundo línea. Una tiene que ver con si vos hiciste una situación de tensión que algún día se dirimirá para un lado o para el otro, o si esa tensión no existe y lo que hay viene. Y la segunda pregunta que yo hacerte es sobre el fenómeno de Pensándolo Bien, que es un tema que no quiero eludir, porque me parece extraordinario que un programa de radio dedicado tanto a la palabra tenga tanto, tanto... Gracias. 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 Gracias.